¿Qué más gamers? Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 3, un gran título que vale la pena hacer jugado sin perder en ninguna ronda y sin recibir daño. No será una tarea sencilla, pero con cabal superaremos el destino maestro cumpliendo con las normas. Lo primero que vamos a hacer es observar quiénes serán nuestros oponentes, porque a cada uno de ellos hay que utilizar diferentes estrategias para someterlos y alcanzar la posición de Motaro y la de Shao Kahn. El primer enfrentamiento será contra Shang Tsung. Lo que haremos al inicio de la ronda es inmovilizar al oponente utilizando esta habilidad. Realizamos la transición del escenario y volveremos a utilizar la habilidad inicial. Lo siguiente será utilizar estos combos y antes de que toque el suelo lanzamos aquella habilidad a distancia. Con los golpes en la cara damos por finalizado la primera ronda. Para la segunda etapa, correremos a la posición de Shang Tsung. Lo castigaremos como se merece. Lo recibimos con una patada voladora y con aquella habilidad a distancia. Aprovechamos que lo tenemos a nuestra merced para castigarlo de esta manera. Realizamos este movimiento y así damos por finalizado el combate contra Shang Tsung. No colocó tantas dificultades, pero a medida que vayamos subiendo de posición, las cosas se van a complicar. Para el segundo enfrentamiento contra Liu Kang, lo que vamos a hacer es esperar lo que hará al inicio de la ronda. Pasaremos por debajo de Liu Kang, lo castigamos con los golpes en la cara. Realizamos la transición del escenario y ahora lo inmovilizamos con este movimiento. Y antes de que toque el suelo, finalizamos la primera ronda. Lo que haremos en la segunda ronda, más que esperar su primer movimiento, es correr en dirección al Liu Kang y castigarlo con estos golpes. Cuando se vuelva a levantar, lo vamos a inmovilizar con este movimiento y así retomar con el uso de los combos extendidos y rematarlo con una patada voladora solamente cuando la situación lo amerita. En este caso, solo era cuestión de utilizar estos movimientos, utilizar correctamente los combos y así dar por finalizado el combate contra Liu Kang. Iniciando de esta forma, el combate contra Cabal. Le daremos una patada voladora y antes de que toque el suelo, lo castigaremos con aquel movimiento. Y volveremos a repetir este proceso hasta el punto de someterlo con una patada baja. Sencillamente cuando el enemigo esté a punto de levantarse, realizamos una zancadilla. Veremos como lo evade por completo con un salto hacia atrás. Irá corriendo hacia nuestra posición, dejando por completo vulnerable su defensa. Y es la oportunidad perfecta para castigarlo, utilizando golpes a la cara o extendiendo el combo o manejar una habilidad personal con el personaje en turno. Y así damos por finalizado el combate contra Cabal, manejando las habilidades que hemos utilizado con anterioridad. Continuaremos con la estrategia de esperar. El primer movimiento que hará el oponente en cada una de las rondas. Pasamos por debajo de Cyrax, lo golpeamos en la cara, extendemos el combo, lo rematamos y volvemos a utilizar los golpes en la cara hasta el punto de acabar con él utilizando la zancadilla. Volveremos a hacer algo similar o cambiaremos la estrategia porque tenemos aún disponible otro tipo de movimientos. Pero en este caso, continuamos con los golpes en la cara, extendiendo aquellos combos hasta el punto de salir completamente victorioso y someterlo con aquella fatality. Y así damos por finalizado el combate contra Cyrax. Ahora se viene el turno de enfrentarnos a Sindel. Lo que haremos contra ella es mantenernos en la misma posición, pero vamos a realizar un salto. La vamos a derribar con una patada alta. Cuando esté a punto de levantarse, vamos a inmovilizarla con este movimiento. Y así podemos castigarla por el resto de la ronda. Realizamos la transición del escenario y solo queda por utilizar una nueva habilidad. El oponente se cuida más de recibir daño que provocar el mismo daño. Y por eso hay completa seguridad de utilizar esta habilidad, pero no es recomendable utilizarlo constantemente y mucho menos contra oponentes en posiciones más elevadas. Ahora sometemos a Sindel con esta fatality. Ahora se viene el turno de enfrentarnos a Kano. Seguiremos esperando su primer movimiento. Lo vamos a castigar con la combinación de los golpes en la cara. Cuando esté a punto de separarse de aquellos golpes, hay que aumentar el porcentaje de daño utilizando el mayor número de golpes que solo Cabal es capaz de utilizar. Y cuando el oponente esté a punto de levantarse, tenemos dos opciones de tenerlo a nuestra merced. Empezando por la zancadilla, que por más que logre esquivarlo, correrá a dirección de nosotros. Lo golpearemos constantemente en la cara. Lo segundo que puede hacer nuestro personaje en esa situación es inmovilizar a Kano aumentando nuestra velocidad de movimiento hasta el punto de hacer contacto contra Kano. Y así damos por finalizado el combate sin tantas problemáticas. Ahora se viene el turno de enfrentarnos a Kung Lao. Persistiremos con la estrategia de esperar el primer movimiento que hará nuestro enemigo en cada una de las rondas. Según lo que haga, podremos pasar por debajo o por encima según la situación. Y en este momento logramos golpearlo en la cara, extender el combo, realizar la transición del escenario. Y por último es obligar al oponente a que se defienda de nuestras patadas voladoras. Cuando esa situación se manifiesta, ocurre una de tres cosas. La primera es que van a utilizar la patada voladora. Lo segundo, una patada baja. Y por último y menos probable, es el uso de una habilidad de corta y de larga distancia. Pero claro está, es algo que se manifestó en la primera ronda. Pero si logramos mantener al personaje agachado y utilizando un puñetazo fuerte o aprovechando las habilidades del personaje en turno, podremos aprovechar que el oponente tiene baja su defensa y contraatacar como corresponde. Pasando por debajo de Sector, lo golpeamos en la cara, extendemos el combo y vemos como Sector siente la necesidad de correr a nuestra dirección debido a nuestra zancadilla. Aprovechamos la situación para dar por finalizado la primera ronda. Debemos esperar que es lo que amerita. Esquivamos el puño cohete, extendemos el combo, lo sometemos con los golpes en la cara y por último lo que vamos a hacer contra Sector es utilizar el Fatality. Y así damos por finalizado el combate por completo. Ahora se viene el turno de enfrentarnos a Sub-0, pero en esta ocasión en vez de esperar a que realice su primer movimiento o una habilidad de corte y de larga distancia, lo que haremos es realizar un salto hacia atrás y en el caso de que venga a nuestra posición, lo derribaremos con una patada voladora. Ahora realizamos la transición con la combinación de cada uno de estos movimientos, realizamos la misma habilidad y solo es cuestión de someterlo con este poder. Y así podemos acabar con la primera ronda. Debemos esperar que es lo que hará Sub-0 en la segunda etapa. En este caso no vamos a anticiparnos como lo hicimos en la primera ronda, solo es cuestión de pasar por debajo de él, golpearlo en la cara. Y ahora utilizamos esta serie de movimientos hasta el punto de tenerlo completamente acorralado y a nuestra merced. Utilizamos el Fatality y así damos por finalizado el combate en su totalidad. El siguiente combate será contra Sheeva. La estrategia al inicio de la primera ronda será mucho más agresivo en comparación de la mayoría de los enfrentamientos que hemos superado con anterioridad. Correremos a la posición de ella, la castigaremos con el uso del mayor número de combos que solo Cabal tiene para ofrecer, la obligaremos a defenderse de las patadas voladoras y reaccionará como lo he mencionado con anterioridad. Para la segunda ronda retomaremos la espera del primer movimiento del oponente. La golpeamos en la cara aprovechando que fue ella quien se acercó a Cabal. Ahora debemos finalizar utilizando la patada voladora, aprovechando que se defiende y utilizamos un contragolpe efectivo que dará por finalizado el combate en su totalidad. De todos los combates que hemos superado, tenemos el derecho de enfrentarnos a Motaro. No será sencillo, pero lo que vamos a buscar en este enfrentamiento es utilizar el mayor número de combos posibles un total de 3 veces. Porque si aún persistimos con la misma ofensiva, Motaro podrá defenderse en su totalidad hasta el punto de contraatacar, provocándonos bastante daño y es algo que no estamos buscando. Lo que hay que hacer para evitar esa situación es utilizando otro movimiento o sencillamente saltando para posicionarnos detrás de Motaro. O en el caso de Cabal, utilizar la máxima velocidad de movimiento para posicionarnos detrás de él y continuar con la ofensiva. Y de esta manera podremos dar por finalizado el combate en su totalidad contra Motaro. Fue un oponente bastante poderoso y vigoroso y hay que utilizar una estrategia similar contra Shao Kahn. Con la diferencia de que vamos a utilizar constantemente los combos más extendidos por parte de Cabal. Pero antes de hacerlo hay que derribarlo y antes de que se levante hay que manejar aquella ofensiva. Y si lo queremos, buscamos ocasionar mucho más daño utilizando el puñetazo fuerte. Si lo hacemos de esta manera, ocasionaremos una enorme cantidad de daño. Si nos mantenemos firmes con este estilo de combate, podremos cumplir con las normas de juego. Y listo gente, agradezco el tiempo que le has dedicado al video. Y si te gustó, dale like, suscríbete que eso me ayudaría un montón. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!